Música Una mujer identificada como Justina García Martínez de aproximadamente 44 años de edad fue encontrada sin vida en la cocina por su esposo Marlon Antonio Picado cuando él regresaba de la iglesia Yo salí a las 9 y media de la mañana hacia la iglesia y regresé a las 4 y ya cuando regresé pues ya llevé el desastre pues donde ya ella la llevé fallecida Pedí ayuda al pastor pues para que juegue a la policía pues a traerla para que vinieran a ver el caso ¿Ella se quedaba cuidando la casa mientras vio a la iglesia? Sí, sí, sí ¿Fue por robarlo? Sí, robarlo, robaron varias pertenencias se llevaron ¿Espera que se haga justicia? Sí, claro que sí Extraoficialmente conocimos en el lugar de lamentable hecho que los delincuentes se llevaron dos motosierras, ropa y todo lo que encontraron de valor La policía de Paiguas junto a un equipo de médicos del Minza se movilizaron al lugar para esclarecer este hecho que tiene consternado a los habitantes de la zona Yo hice mi trabajo normal según protocolo con la policía Se hizo el levantamiento del cadáver, la causa fue mucho y polémico El lugar es conocido como Montesanto a unos 4 kilómetros del poblado de Bocana de Paiguas Según el pastor Erlin Flores Leiva, el lugar ha sido muy tranquilo Durante he estado aquí dos años, pues he visto la zona que es una zona muy buena No había problema de nada Hasta ahora, verdad, que se miró este caso pues hemos estado sorprendidos pues porque la verdad es que no sabemos por qué ha venido esto porque nos ha tocado un miembro de la iglesia donde nosotros, yo como pastor he estado pastoreando Con cámara de Otto, Niel Mendoza, les informó David Mendoza